Así inician las campañas en México La vida digital ha sustituido el papel En solo tres días los candidatos a la presidencia incrementaron el número de menciones en las plataformas digitales Y aunque en el arranque de Xochitl Galvez fue la candidata a la presidencia que ganó la presencia digital Claudia Sheinbaum le quitó el liderazgo a unas horas de dar inicio a sus actividades Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia Arrancó la etapa de las campañas presidencial con una ventaja de 29 puntos sobre Xochitl Galvez Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Según la más reciente encuesta de Covarrubias y Sociados El Estadio Olímpico de Querétaro Galvez afirmó que su proyecto de país Contempla crear un sistema nacional de cuidados que ayude a las mujeres en atención de niños Adultos mayores y personas con discapacidad Mientras que Sheinbaum aseguró que la cuarta transformación Llegó para luchar por los derechos más fundamentales del pueblo de México Como son el acceso a la educación, la salud, la vivienda y un salario digno Y finalmente Maynes se comprometió a poner a Nuevo León en la escala de prioridades a nivel nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!